Informar a nuestra ciudadanía que de acuerdo al trabajo que venimos realizando en beneficio de la seguridad ciudadana, durante estos días hemos realizado también el equipamiento a la policía boliviana. Informar que se ha entregado a la unidad de bomberos una inversión de 148.875 bolivianos que tiene que ver fundamentalmente con equipos de escritorios, sillas, mesas, gaveteros como también ropa o uniforme de trabajo que ha sido entregado para esta importante unidad. También mencionar que en esa misma actividad se entregó equipamiento a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia una de las unidades que ha sido muy golpeadas en estos últimos días producto de los acontecimientos ocurridos en la ciudad del Alto y se ha entregado un segundo lote de equipamiento de 45.055 bolivianos que tiene que ver fundamentalmente con tóneres para todas las computadoras que ya habíamos entregado en días anteriores. Informar también que en estas entregas se ha realizado la entrega de luminarias a distintas zonas de nuestro municipio con una inversión de 239.353 bolivianos que han sido entregados también a los diferentes subalcaldes en coordinación con los vecinos.